Tomes Quiñones, séptima regidora. Está con nosotros el profesor Magdaleno Aguilar Lara, director de educación en el municipio. Con nosotros está el profesor Rogelio Chaires, coordinador de deportes, también municipal. Con nosotros está el señor Páfilo Castillo, director de tránsito y vialidad, que está por allá cumpliendo con las labores, pero que también es parte de todas las actividades que se han organizado. Bien. Con la presentación de nuestras autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Vamos!